El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, durante el pasado domingo 29 de mayo en su homilia dominical, nos recordó que los próximos domingos el Evangelio nos narrará la predicación, las parábolas que Jesús realiza en su vida pública. El mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, el mes de junio, en fin, que son acontecimientos históricos salvíficos, son misterios de la vida de Jesús, de la vida de la Santísima Virgen María, de la vida de la Iglesia, que nos hacen seguir celebrándolos y creciendo en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana como Iglesia. La parroquia de San José, ubicada en el Centro Histórico, peregrinó a la Puerta Santa de la Catedral de Puebla, como parte de las actividades que están realizando con motivo del Año de la Misericordia, en su gran mayoría acólitos, catecúmenos y la Cofradía de los Nazarenos. Como segundo año consecutivo, la Unión de Católicos Mexicanos, UCM, acudieron este último domingo del mes de mayo para coronar a la imagen de María Santísima en la Catedral de Puebla, que presidió Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Del 30 al 3 de junio, Puebla fue sede del octavo Encuentro Nacional de Pastoral de Turismo, que lleva por lema Turismo para Todos, Promover la Accesibilidad Universal, organizado por la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana. Durante estos días, los participantes pudieron conocer las principales obras que el Beato Juan de Palafox y Mendoza nos dejó. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Puebla ha nombrado para el servicio de la Iglesia a nuevos ministros extraordinarios de la comunión, y otros tantos han renovado su nombramiento. Durante la celebración, Monseñor Tomás López Durán los invitó a hacer luz que ilumine el corazón de quienes se sienten olvidados. El pasado jueves, la Iglesia de Puebla ha celebrado en grande la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Diferentes movimientos y fieles se dieron cita en la Catedral de Puebla para presenciar la celebración eucarística y participar en la procesión con el Santísimo por el Atrio. El pasado jueves de Corpus Christi, Monseñor Víctor Sánchez acompañó a la comunidad de San Sebastián Villanueva, donde presidió la misa y recibieron los sacramentos de iniciación cristiana 90 niñas y niños. Hasta aquí las noticias más relevantes de nuestra arquidiócesis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página en internet www.arquidiócesisdepuebla.mx Con imágenes de Patricia Contreras, informó para TV Códicos, Víctor Eduardo García Lazo.